¿Qué tan poderosos son los rayos de Cíclope? Veamos, en los cómics Iron Man dijo que sus rayos son tan potentes como una bomba nuclear. Su visor le permite controlar la potencia de sus rayos ópticos, por lo que pueden ser tan leves como para encender una vela, o tan destructivos como para perforar montañas y destruir rascacielos. Cíclope es tan inteligente que puede calcular elementos cercanos que conectan con su objetivo en un espacio, y con esa información hace que sus rayos ópticos reboten hasta llegar a su objetivo. Ha sido capaz de destrozar la carne de Wolverine en varias ocasiones, puede disparar a muchos objetivos a la vez, a veces puede con Juggernaut y a veces no. No pudo hacer nada contra la armadura de un celestial, y su poder incrementó muchísimo cuando portó la fuerza Fénix.